hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo y si chicos ustedes me lo vieron muchísimo uno de ustedes me ha contado un poco la historia de solitario me dijo que empezara por una de los cuadernos algo de los cuadernos no me acuerdo bien pero nada decidí empezar por confundiendo el sol con un cometa ya que era uno de sus últimos temas así que yo en un tiempo no me acuerdo si lo he traído a este canal o al otro pero he escuchado un par de temas de él así que nada ustedes me lo pidieron muchísimo comencemos con este vídeo no 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 wow perdón que lo frené ya de una pero es muy cierto lo que ha dicho una vez que llegas a la meta es como que ok ya está ya llegué listo lo disfruté y es como un fin no es como bueno ahora ya me vale por eso muchos dicen que uno debe tener muchas metas en su vida no sé llegas no sé cómo explicarlo chicos llegas hasta esa meta que vos querías y bueno ahora tengo mi otra meta como para continuar y no y no tener una sola meta y se acaba todo cada día en tener nuevas metas no es muy bueno en su destino hay una decisión secreta y dime de qué sirve una victoria obsoleta de qué sirve ese trofeo en la vitrina si la gloria es tan efímera que nace vespertina de qué sirve esa lluvia de serpentinas y precoces en su caída hoy fallece sobre ruinas anodinas porque no hay nada que esté asegurado y el redoble de tambores suena por adelantado la ilusión es un tamborilero ingenuo y osado que no sabe que la suerte juega con sus propios dados y lo único bueno que tiene anticiparse es la ventaja que deja para humillarse de mi futuro sólo sé un pasado y un presente que no me llevo bien con mentiras clarividentes el dolor tatuado en la frente como la ansiedad y el miedo a la muerte wow ese dolor como como un miedo a la muerte no cuántos tuvimos miedo a la muerte al que pasará después de que cuando me muera no me digan que no porque yo también lo he tenido hasta que un día cambié de opinión la muerte para mí es una nueva vida sé que muchos no creen en todas estas cosas pero ellos sí saben que yo creo mucho en dios y que después de la muerte tenemos vida eterna y creo que deberíamos de disfrutar un poco más de esta vida que tenemos acá porque realmente es un es como un honor a ver no sé es todo como muy loco chicos es como que a ver yo antes como que pensaba en la muerte todo eso y era como un vacío y como que decís y bueno y para qué estoy acá es como que te haces muchas preguntas y no tienen respuestas por eso mismo es es bueno creer en dios y entregar su vida a él y creer que después de la muerte va a tener una vida eterna porque lo es y quieran creerlo o no realmente es 100% real nada muy muy buen tema disfrutemos más la vida he sido un suicida en el puente y la cara impostada más sonriente hay dos realidades la real y la aparente cierra los ojos para verte y di que sientes a veces no concuerdas siquiera con lo que sientes porque hay dos realidades la real y la aparente y ahora que te he alcanzado me percato del error siempre tuve la salvación en la mano la felicidad es un estado que aún no ha sido gobernado por este tirano y estando tan lejos lo vislumbre a millas y fue cuando compuse aquella obra sencilla que el cielo es más bonito y las estrellas brillan mucho más visto desde las alcantarillas esto me pasa por idealizarte por magnificarte por hacer de ti un gigante ahora nada supera la talla que elegí darte y siento que voy a una batalla sin contrincante por tiempos te dejé y volví al arte no fuiste mi enfermedad mental pero si parte porque arrastro la soledad desde niño como un lastre esto falta wow arrastro la soledad desde niño la falta de cariño ya sea de los padres o de un amor también porque no wow realmente uno siente uno sabe cuando la otra persona lo rechaza no se encuentra en cuatro letras amor vida arte no se me ocurren esas chicos no se déjenmelo en los comentarios confundiendo el sol con un coveta lo que tanto he desdeñado como un necio lo que hoy me doy cuenta que aprecio parece que mi orgullo no es tan recio y ahora se burla de mí el silencio necesito el efecto del afecto un abrazo cálido que derrita que da defecto una caricia que suavice esta rugosa superficie un halago tan cegado de amor que me ruborice y busco efímeras llaves en este invierno porque me niego a aceptar un contrato eterno no puedo personalizar lo etéreo por eso tu figura es un bosquejo de cuaderno wow impresionante realmente me gustó me encantó muchísimo esa voz que tiene chicos es impresionante es tan única creo que ya lo he dicho todo no tengo más nada que decir si quieren que reaccione a otro tema de solitario déjenmelo en los comentarios y recuerden que es como la primera vez que estoy reaccionando a él y mucho no lo conozco así que nada así me pasó con los temas de Khan que no al principio es como que me estaba buscando a la vuelta a todo pero nada hasta que después entendí como era nada si quieren contarme la historia de solitario o si ha hecho alguna entrevista déjenmelo en los comentarios y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejen de sonreír y disfrutar la vida bye chau chau